Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure el día de hoy quiero compartir con ustedes los libritos de cupones que vamos a estar recibiendo este fin de semana que es 10 de noviembre vamos a recibir dos libros de cupones un smart source y un retail minot aquí en este vídeo les voy a estar mostrando los cupones que trae cada uno de estos libritos y de esta manera se ve la página principal del smart source aquí encontramos cupón de 50 centavos para lo que es el desinfectante en spray de los productos de la isol tenemos otro cupón más de 50 centavos de descuento para las toallitas desinfectantes de la isol encontramos otro cupón más de uno de descuento en la compra de un producto de lavandería de la isol y tiene otro cupón más de 50 centavos de descuento para estos limpiadores que son de la taza del baño también tiene aquí cupón de 55 centavos de descuento en la compra de estos jugos encontramos aquí algunos descuentos también para estos helados tenemos aquí para estos productos que son de ranch tenemos este de 50 centavos y encontramos otro cupón más de un dólar aquí tiene cupones para el medicamento de bayern trae un cupón de 2 de descuento también trae cupón para este otro medicamento de 2 dólares encontramos también aquí cupones para las baterías trae un cupón de 1 25 de descuento en la compra de uno y encontramos otro cupón más de un dólar también aquí tiene para estas barritas que son de natural valley trae este cupón de 50 centavos de descuento en la compra de tres y también aquí para estos otros productos trae cupón de 50 centavos de descuento en la compra de tres cajitas aquí trae solamente esta propaganda encontramos también aquí cupón de 75 centavos de descuento en la compra de estos dos productos tiene también este otro cupón de 1 de descuento en la compra de dos productos que son estas sopas y también aquí tiene cupones para los productos que son de cotonel trae un cupón de 50 centavos de descuento en la compra de las toallitas trae cupón de 1 de descuento en la compra de un paquete de papel higiénico de cotonel y también aquí tiene este otro cupón que es para los productos de kleenex este cupón es de 50 centavos de descuento en la compra de dos tiene para los tintes de kleirol trae este cupón de tres de descuento en la compra de uno encontramos otro cupón más de dos de descuento en la compra de un producto y tenemos aquí este otro cupón de tres de descuento en la compra de uno aquí cada uno de los cupones nos está indicando para qué productos se están calificando también tiene aquí este cupón que es para estas gotitas de los ojos tres de descuento en la compra de uno tiene este otro producto que es para las personas que tienen diabetes tiene dos de descuento en la compra de uno y también aquí encontramos cupones para estos productos de avino trae cupón de dos de descuento en la compra de uno tiene aquí también cupón para los productos de lubridem trae cupón de dos de descuento en la compra de una tiene también para los productos sabino que son de bebé todo de descuento en la compra de uno estos por lo regular en target nos quedan a buen precio entonces hay que estar al pendientes las próximas semanas trae también para el enjuague bucal de listerine uno de descuento en la compra de uno y también para las banditas trae cupón de 75 centavos de descuento en la compra de una encontramos aquí para estos encendedores encendedores de big trae uno de descuento en la compra de uno para estos productos que dice bajisil dos de descuento en la compra de dos encontramos aquí para estos otros alimentos uno de descuento en la compra de dos y tenemos para este producto que es para hacer pastelitos uno de descuento en la compra de dos aquí trae para más hacer más alimentos 75 centavos de descuento y trae otro cupón más de 25 centavos encontramos también aquí estos descuentos y tenemos aquí para lo que es el queso de sargento 60 centavos de descuento en la compra de dos tenemos también aquí para estos otros productos un cupón de uno de descuento en la compra de uno tenemos otro cupón más de uno de descuento en la compra de dos estos son sazonadores y tenemos aquí para este otro producto tenemos 75 centavos de descuento en la compra de uno también tenemos aquí para estas esponjitas tenemos un dólar de descuento en la compra de dos encontramos también aquí para los productos de chobani tenemos un cupón de un dólar encontramos otro cupón más de un dólar también para el azúcar de trubia tenemos este cupón de dos dólares y encontramos otro cupón más de un dólar aquí tenemos para estos productos de ricola tenemos un cupón de uno de descuento en la compra de dos y encontramos otro cupón más de uno de descuento en la compra de uno tenemos aquí este otro para hacer estos postres uno de descuento en la compra de dos también aquí para la comida de las mascotas tenemos un cupón de 5 dólares encontramos otro cupón más de dos y tenemos otro cupón más de un dólar aquí tenemos para este otro producto cupón de 5 de descuento en la compra de una y para los productos de Windex aquí tenemos este cupón de 1 de descuento en la compra de 2 para estas otras galletitas tenemos cupón de 1 de descuento en la compra de una también tenemos aquí este otro cupón de 40 centavos de descuento que son para hacer estos rollitos que traen canela tiene también para estas mieles que dicen caro cupón de 40 centavos de descuento en la compra de una aquí tenemos para el té es el de celestial cupón de 1 de descuento en la compra de 2 y tenemos aquí para estos productos que dicen rock este cupón es de 3 de descuento en la compra de uno y tenemos otro cupón más de 2 dólares estos productos estaban en liquidación en Walgreens traten de checar si les interesa hacer la oferta de estos productos tenemos aquí algunos descuentos también para hamburguesas y helados y ahora comenzamos con lo que es el retail minot tenemos aquí en la página principal algunos descuentos un cupón de 3 tenemos otro cupón de 5 dólares y tenemos otro cupón más de 3 dólares en la siguiente página encontramos este cupón de 2 dólares para estos productos estos también por lo regular en Walgreens es donde se agarran a buen precio tenemos aquí para los nexium cupón de 50 de 5 dólares y tenemos otro cupón más de 2 encontramos aquí para esta comida de mascotas cupón de 2 de descuento en la compra de 1 tenemos aquí para los platitos desechables de hefty tenemos este cupón de 1 de descuento en la compra de 2 para los vasos desechables tenemos cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 1 y tenemos también aquí este cupón de 60 centavos de descuento para estos productos de Lipton tenemos también para el té de Lipton este cupón de 40 centavos de descuento en la compra de 1 tenemos para los champú de suave para hombre tenemos este cupón de 1.50 de descuento en la compra de 1 para los productos de suave para niños tenemos cupón de 1.50 de descuento en la compra de 1 para los productos de Dove tenemos cupón de 4 de descuento en la compra de 2 y para estos productos de Dove también que es shampoo tenemos este cupón de 2.50 de descuento en la compra de 1 estos cupones pues están bien nos están llegando de buen valor lo que son los suaves tenemos aquí para estos otros productos de suave cupón de 3 de descuento en la compra de 2 tenemos otro cupón más de 1 de descuento en la compra de 1 y estaremos recibiendo este cupón BOGO también para los productos de suave que son estos de la de esta nueva sección de dorada tenemos otro cupón más de 2 de descuento en la compra de 1 encontramos aquí para estos productos de Nicorette tenemos cupón de 10 otro cupón más de 10 dólares y por último tenemos un cupón de 2 aquí tenemos para lo que es el Teraflu cupón de 2 dólares también tenemos para el Triaminit cupón de 1 dólar y también tenemos para este otro medicamento cupón de 2 para estos otros productos de Colas tenemos este cupón de 5 dólares y encontramos otro cupón más de 2 aquí tenemos para vitaminas tenemos este cupón muy bueno de 10 dólares para estas vitaminas en CVS también por lo regular es donde nos quedan a buen precio tenemos otro cupón más de 4 de descuento en la compra de 1 y encontramos este otro cupón que es para las vitaminas de niños cupón de 5 dólares entonces aquí tenemos estos 3 cupones muy buenos tenemos aquí para las galletas 1 de descuento en la compra de 2 para el cereal 1.25 de descuento en la compra de 2 también aquí tenemos para estos otros productos cupón de 50 centavos de descuento en la compra de 2 y para la mantequilla 1 de descuento en la compra de 1 estos productos cupón de 2 estos productos de la marca de número 7 3 de descuento tenemos tenemos otro cupón de 2 y tenemos otro cupón más de 2 dólares aquí tenemos estos otros descuentos tenemos este cupón de 1 dólar otro cupón más de 75 centavos encontramos otro cupón más de 1 dólar y tenemos otro cupón más de 1 dólar aquí tenemos este cupón para las pastas dentales de Cres tenemos este cupón de 1 dólar aquí está indicando que vamos a estar recibiendo cupones para los productos de Gain en este librito no llegaron pero aquí nos dice que vamos a recibir cupón de 3 un cupón de 2 y también aquí tenemos otro cupón más de 1 dólar aquí tenemos también para los productos de Olay cupón de 2 y tenemos otro cupón más de 2 dólares también para los productos de Olay y pues aquí llegamos al final de estos dos libritos vamos a estar recibiendo algunos buenos cupones entre ellos pues para los productos de Suave espero pues ustedes reciban los del Gain muchísimas gracias por ver este vídeo si son nuevos visitando el canal los invito a suscribirse y les agradecería mucho que me regalen un like hasta luego y luego y y